Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono Samsung Galaxy A04E Este teléfono tiene una contraseña de bloqueo de pantalla la cual se ha olvidado En este video tutorial te voy a decir como eliminar la contraseña Solamente te voy a enseñar los pasos para que tu lo hagas de forma fácil y rápida Ten en cuenta que este proceso pues va a borrar todas tus cosas, todos tus archivos Y si no los quieres perder, entonces después de hacer este proceso Pues vas a ponerle el mismo correo o la cuenta de Google que le vinculaste a tu teléfono Y de esa forma podrás recuperar tus fotografías que tenías en tu teléfono Entonces para hacer este proceso gente, entramos aquí a llamadas de emergencia Vamos a usar una computadora, la computadora debe estar encendida o prendida Y le vas a conectar el cable de datos, estando aquí en llamadas de emergencia Le conectas el cable de datos a tu computadora y posteriormente se lo conectas a tu teléfono Comenzará como a cargar Aquí gente vas a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida vas a presionar el botón de encendido o power sin soltar Cuando se apague el teléfono, soltamos ambos botones Y esta vez presionamos botón de subir volumen y botón de encendido o power sin soltar Cuando aparezca Samsung, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen Soltamos el botón, aparece el menú recovery Aquí ya podemos desconectar el cable Aquí gente, con el botón de bajar volumen te vas a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset Y vas a presionar botón de encendido Aquí gente, te vas a ir a la opción que dice restablecer configuración de fábrica Y vas a presionar botón de encendido Una vez que ya lo hagas, comenzará el formato reseteo Cuando termine, que es muy rápido, se te mostrará nuevamente el asistente Perdón este menú Para salir de aquí, solamente presiona botón de encendido Listo gente, ya has borrado tu teléfono Estos son los pasos para quitar la contraseña a tu teléfono Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar Va a demorar unos 10 minutos en arrancar Es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando finalmente inicies, te conectas a internet Ya que se muestra el asistente de configuración Te conectas a internet Y durante ese asistente, tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña Pero ya en segundo plano Ahora debes de tocar sobre las letras que dicen Usar mi cuenta de Google en su lugar Y te va a llevar al apartado donde debes de colocar tu correo Tu cuenta de Google Si de plano olvidaste ese correo Entonces lo que tienes que hacer ahora es quitar la cuenta de Google Tienes que seguir un proceso muy distinto a este para eliminarla Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google A este modelo y a muchos más Me los puedes pedir en los comentarios Con gusto te los comparto Vía WhatsApp Pero a cambio de que te suscribas a los canales A los cuales se te hacen la invitación Bueno gente, nos vemos Ánimo, no olvides apoyar al canal